Sale cantando la noche desde lo de Valderrama Adentró puro temblor, el bombo con la maguala Y se alborota quemando de lechispear la guitarra Y se alborota quemando de lechispear la guitarra Lucero, solito, bloque del alma ¿Dónde iremos a parar? Si se alborota Valderrama ¿Dónde iremos a parar? Si se alborota Valderrama ¿Dónde iremos a parar? ¿Dónde iremos a parar? ¿Dónde iremos a parar? El giá Llegado Eño ¿Dónde iremos a parar? Amén Me da quién Me da quién Llevas Como O Hoy una por la medianoche, anda por la madrugada. Lucero solito, brote del alma, ¿dónde iremos a parar? Si se apaga el derramar, ¿dónde iremos a parar? Si se apaga el derramar. Si se apaga el derramar, ¿dónde iremos a parar? Si se apaga el derramar, ¿dónde iremos a parar? En cada paso, en cada canción, en cada herida tengo adiós. Y aunque tus ojos tiernos ya no estén, yo sigo aquí cantando por ti. Y aunque tus ojos tiernos ya no estén, yo sigo aquí cantando por ti. Vuelvo por vos, por el camino de la libertad, buscando verte una vez más. Vestellos iluminan tu mirar, y yo aquí estoy, temblando de amor. Vestellos iluminan tu mirar, y yo aquí estoy, temblando de amor. Te llevo en las notas de mi alma, cantando. Te llevo en las notas de mi corazón, cantando de amor. Y por más que no regreses a mi corazón, te seguiré, por siempre estaré. Y por más que no regreses a mi corazón, te seguiré, por siempre estaré. La 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 Siguiendo el rumbo de tu corazón Cargado, lleno de ilusión Aromas de tu cielo llegarán Hasta mi voz de pena y dolor Aromas de tu cielo llegarán Hasta mi voz de pena y dolor Llego por vos Desde un abismo condenado a ser El que muere por tu querer Y sueño que algún día volverás Para dejar el pasado atrás Y sueño que algún día volverás Para dejar el pasado atrás Que llevo en las notas de mi alma Cantando Y por más que no regreses a mi sol Te seguiré Por siempre estaré Y por más que no regreses a mi sol Te seguiré Por siempre estaré ¡Gracias! ¡Gracias! Soy un canto que abraza la esperanza Desde la inocencia de mi andar Soy el canto simple de los vientos Reino de mi infancia en libertad Soy el niño inquieto que soñaba Con el mundo justo de verdad Soy el barrio viejo donde habito Soy el árbol perdido en la ciudad Soy el ciente al final Soy el ciente al nojotador Delociente y natural Soy el centímetro del amor Delimangue es criminal Soy el centímetro del amor Delociente y natural Soy el cerímetro del amor Delimangue es criminal Soy la copa en vuelo de mi viejo Soy la dignidad de mi mamá Soy la eternidad de mis abuelos Compañía de mi desandar Soy la quinta noche de resistencia Soy los hijos y desde el dolor Soy sangre más roca originaria Soy la pachamama y su calor Soy el ser yendo con el dolor Pero soy un preinatural Soy el ser yendo con el dolor En mi magia es unidad Soy ese trato atajor, pero siempre y natural Soy seguido del amor, de mi mar y sufrirá Soy ese trato atajor, de lo simple y natural Soy semilla del amor, de mi mar y su humildad Soy ese trato atajor, de lo simple y natural Soy semilla del amor, de mi mar y su humildad Soy semilla del amor, de mi mar y su humildad Soy semilla del amor, de mi mar y su humildad Permiso quiero cantarles con alegría y con verdad Esta chacanera de mi coro va a cantar Lugar que llevo conmigo y en cada paso a donde voy Y se pito nada, todo es por el sol Mi infancia, mi adolescencia, recuerdos llenos de ilusión Ser grande es mi alma cada vez que vuelvo a vos Tengo esta chacareja para mi coro va a cantar Corazón del pueblo, tu alegría es mi lugar ¡Pajarón! Corazón de tu historia, el río su guía y su cantar La dota florece revelando su humildad La magia es de tu gente en cada fiesta popular El Chantú y Jiménez, donde nunca morirá Son tus siebras la esencia de mi guitarra y libertad En ellas contemplo lo más puro de mi alma Mi reino está sacareja para mi coro va a cantar Corazón del pueblo, alegría es mi lugar Seguimos Seguimos Recuerda que para llegar hasta la cumbre más alta El mundo antes de volar Primero te va las alas Si queda mucho por andar, mejor no vayas corriendo Procure siempre caminar, al tanto se llega lejos Intenta serlo realidad, al sueño que te alimenta No vas a ir por llegar al mar, a dentro de una botella Mi corazón te voy a dar la gracia viejo como pleno Al tanto supo regalar, al tanto su consejo El frío vuelve a su lugar, la doctrina es unido Solo el amor no vuelve más, sin la ilusión la he perdido A donde el sol se va a ocultar, los pastos tocan a la punta Mi deuda al niño es de pagar, mi plazo que no se cruja De la riqueza voy a dar y escuche bien lo que digo Afortunado vivirá, quien tenga buenos amigos Por eso quiero ya dar la gracia viejo como pleno Por eso quiero ya dar la gracia viejo como pleno Mi deuda al niño es de pagar, mi plazo que no se cruja El frío vuelve a su lugar, el frío vuelve a su lugar ¡Bien! 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 Bueno, seguimos ahora con... ¿Ata Huelpa? ¡Ata Huelpa, ¿Ata Huelpa, Subueñi? ¡Bien! 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 ¿Dónde está mi corazón? que se fue tras la esperanza, tengo miedo que la noche me deje también sin alma. Tengo miedo que la noche me deje también sin alma. ¿Dónde está la palomita? Al amanecer lloraba, se fue muy lejos dejando sobre mi pecho su lágrima. Cuando se abandona el pago y se empieza a arrepentir. ¿Dónde está la palomita? Al amanecer lloraba. ¿Dónde está la palomita? Al amanecer lloraba. Yo tengo una pena antigua, inútil botarla afuera. ¿Dónde está la palomita? Al amanecer lloraba. ¿Dónde está la palomita? Al amanecer lloraba. Al amanecer lloraba. Al amanecer lloraba. Al amanecer lloraba. Pa' atrás Cuando una serenata Abrirás del río Se escucha mi voz Rumores de gracia Doblaron la casa Se prende y se apara La luz de un balcón Rumores de gracia Doblaron la casa Se prende y se apara La luz De un balcón Dicha que Toma en el verde Mi primera Sita en la casa Coló Como aquella luna Que vino del baile Su escalón De cera Dejó en su balcón Como aquella luna Que vino del baile Su escalón De cera Dejó en su balcón Lumina del verde Escondes tu cara Con tu guarda Colmo de fino Doctor Si una noche Si una noche Lleve Con mi serenata Se prende y se apara La luz de un balcón Si una noche Lleve Con mi serenata Se prende y se apara La luz de un balcón Suena con tus quince abrines Muchachita rubia Porcherita azul Y vas por el clínicas Y vas por el clínicas Como una glicina Perfumando el aire Con tu juventud Y vas por el clínicas Como una glicina Perfumando el aire Con tu juventud Con tu guarda Con mi vida La barranca La glicina Sanana Con tu juventud Siento una glicina Una serenata Me acuerdo de Córdoba Que me dio la luz Siento una glicina Una serenata Me acuerdo de Córdoba Que me dio la luz Lúquita del verde Y escondes tu cara Con tu guarda Con tu defilto Oh Dios Si una noche Lleve Con mi serenata Se prende y se apara La luz no va a ir Bueno Si una noche Lleve Con mi serenata Se prende y se apara La luz no para el sol ¡Bien! 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 Sig moderation! Pienso que cada instante he sobrevivido al caminar y cada segundo de incertidumbre cada momento de no saber Son la claveza de este tejido, que ando cargando bajo la piel Así te protejo, aquí sigues dentro, yo te llevo dentro Hasta la raíz, y por más que crezcas, vas a estar aquí Llegó una puente en la montaña, llegó por un campo lleno de caña Y por más que crezcas, vas a estar aquí Llegó una puente en la montaña, llegó por un campo lleno de caña Y por más que crezcas, vas a estar aquí Llegó una puente en la montaña, llegó por un campo lleno de caña Y por más que crezcas, vas a estar aquí Llegó una puente en la montaña Condenados donde todo oscureció, rostros desolados Y por más que crezcas, vas a estar aquí Tardes reflejadas en un verso y en mi voz Llegó una puente en la montaña, llegó por un campo lleno de caña Llegó una puente en la montaña, llegó por un campo lleno de caña Los años van llevando la palabra y su valor Van pariendo con las que crezcas, presencia de su amor Madres de trabajo, de la lucha y la igualdad Madres de trabajo, de la lucha y la igualdad Y siento los latidos de una niña en soledad Y le canta y suena, ¿por qué no es que no está? Grito que me cae, rejeciendo en mi piel Llegó una puente en la montaña Y lo pilló una puente en la montaña Y ya casi thereof Y ya casi pérez, de la montaña Sistema generos Como yo siento a mi tierra En su violencia y silencio Y en el verde las estrellas Y en la noche un sentimiento Con perfume de chacarera Una copia tristecida De la vida en el monte Es una ilusión que espera Junto al cantar mi nombre Y también es tu silencio Preguntas que nadie me pote Y voy mirando la vida Como muestra sus verdades La sobra de aquel humano La inocencia en el paisano La pucha de mi pobre duele Nunca yo que pierde su mano La grande es con ti y la madre Las cosas que no hay que sienten Y nada de luchar con él Por un corazón de tu mente ¡Ahora! 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 Rememoro dulcemente Ayer en el que me hace falta Porque tengo bien presente La mano que me acudaba Aún guarda la ternura Y el amor que me hace falta Y el amor que la se arruinaba Mi tierra sigue latiendo Si viera cuánto me asombra Por madre tan generosa Por lejos la más hermosa Y en la mano de mis hijos ¡Ahora! Y la mano que me hace falta Y la mano que me hace falta Y la mano que me hace falta Porque tengo mal Madre, la diosa que te siente Muy grande, me llenaré Y por el corazón de tu mente ¡Adiós! Cuando recibas la carta Que aquí te escribo Espero que venga pronto Por todo lo que te digo El campo te está esperando Hay que trabajar en la tierra Con surdos dentro del farfar Con lluvia que niega Se vuelve una fantasía Todo lo cierto El cielo con yo celeste La noche brinda de estrellas Incubre con su silencio La naturaleza El campo te está esperando La vida abriendo sin tu vida Siguiendo con mi relato Sobre los días Te cuento que aquí en el campo La vida es una poesía Es cosa de abrir el suelo Eso es lo que está dormido Quieres que frotar con el cielo En viga de trigo Y ya para despedirme Quiero decirte Que enraigas una esperanza Aquí encontrarás un amigo Su fiesta de amor a la tierra Encerro el camino El campo te está esperando Y ya para despedirme Que en el miedo Y ya para despedirme Si la vez caminará A la que va a gozar De cosas que no existe La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar De cosas que más hiciste Y yo sé cómo te olvides Y yo prefiero callar Y venga a mirar saber Que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extrañas Y sonrisa cuando la vida La calabria que azota el vendaval Y traigo mil canciones Es como mañita seca Es con los de fogones que invitan a matear Es con los de fogones que invitan a matear Y dice tu rancho A orillas de camino En donde los jazmines Dejeron alcaje Al pie de calincar Por la luna cuando pasa Veino miserada La cresta del sol La cresta del sol La cresta del sol Al pie de calincar Con la luna cuando pasa Veino miserada La cresta del sol La cresta del sol La cresta del sol El amor es una estrella La cresta del sol En mi alma Son mi luna cautiva Que me merece Si va La cresta del sol La cresta del sol La cresta del sol Me voy solo con mi suerte La cremaré en mis recuerdos Bajo un agnoso algarrobo Cortaba el aire un pañuelo Bailando una vieja zamba Yo me entregaba mis sueños El sol que estaba en la tarde Siluetas que parecían Pantanas amarillentos Llenos de tierra y de vida Y yo rendí a los ojos Sintiéndome de querida La luna que me olvidaba Su piel llevaba en la ronda De dolor y tierra abrojada De los recuerdos que siempre Los guardo dentro del alma Hay tiempos donde han quedado Donde he perdido mis sueños ¿Quién sabe si ella se acuerda De un viejo mes de febrero Y de aquel baile en el campo Y de mi amor verdadero No quise decirle nada Dame el silencio esa tarde Y sobre sus pensamilas De feliz contra sentida Y si levantó sus ojos Un miércoles de cenizas Un miércoles de cenizas De los recuerdos que siempre Los guardo dentro del alma ¡Aplausos! Un miércoles de cenizas Y de aquel baile en el campo Un miércoles de cenizas ¡Aplausos! ¡Aplausos! Es solo la amistad que no se compra a nivel Solo será cuando el pecho se siente No es algo que se goza cuando te sirve nada más Así es como será la amistad que es paisano Sus manos son pacachimates y vado Y la flor de la unidad suele su rato perfumar La vida me ha prestado y tengo que devolver A un peña rompida en mi padre entrega Que mi voz ha utilizado en mi suelo tan mal A ver, la luna es un terror que alumbra con luz pregada Solo el cantor que cancha compra el alma La estrella en el corazón, el sol que crema por tu voz Cantor para cantar, si nada dicen tus versos Ay, ¿para qué vas a callar el silencio? Si es el silencio cantor, lleno de duendes en la voz Olmedo es un cantor que canta la chaynareja No ha de cantar lo que tiene tu disienta Cuando lo quiero escuchar, entra en tu pago Sin cualquier vuelo, la vida me ha ofestado El mundo que te prometa, cuando el calor Que ya mi padre entrega Y el vivo es un pilixta, a donde mi suelo tapar Con la sombra de un árbol me hallaba casi dormido Hermosa estaba la tarde, los árboles eran trinos Llegaron mis sentimientos colgados en un suspiro Y pronto llegó la brisa que un día viejo recuerdo Estaba todo presente, todo lo que yo más quiero Como si el tiempo se abriese dejando ver su interior Hay quien canta en esta tierra como los pájaros cantan Son libres de ganarse al viento Son libres de las palabras Ser uno más en el aire lo que al hombre le espanta En un lugar de la tarde salió una voz que me dijo Que es bueno andar por el mundo Amar y sufrir olvido Sabiendo que aquí la vida y la muerte tiene su sitio El cielo colgó una nube pintada de oro encendido Entonces los pensamientos cayeron encima mío Con golpeo de ese cielo la nube ya se ha venido No pierdas jamás de vista los tonos de la inocencia Y al tiempo de los colores vuelve cuantas veces fueras Y a tu corazón bordearlo con hilos de transparencia No hay quien canta en esta tierra como los pájaros cantan Son libres de ganarse al viento Son libres de las palabras Ser uno más en el aire lo que al hombre le espanta En un lugar de la tarde salió una voz que me dijo Que es bueno andar por el mundo Amar y sufrir olvido Sabiendo que aquí la vida y la muerte tiene su sitio A la tarde salió un sonido y lo perreco de la noche No hay quien ha venido no sufrir olvido A la tarde salió un sonido y lo perreco de la noche No hay quien ha venido no sufrir olvido ¿Quién hubiera sospechado que en tu pecho se escondía Un corazón de quebracho, de piedra, más bien día? Un corazón de quebracho, de piedra, más bien día? Un corazón de quebracho, de piedra, más bien día? Un corazón de quebracho, de piedra, más bien día? Un colchillo me ha esclavado y es muy profunda la herida Pero está en mi mano suerte que me dejé de comer Las flores que yo tenía de a poco te fui entregando Por marbolito en otoño si nunca me estoy quedando Tomar la ruta de costado, tomando la esperanza Para poner tu boca sin empezar la mañana A la gente de Olmedo que siempre nos abre las puertas Es la segunda vez, fuerte aplauso Y bueno, vamos a entrar en la última parte Vamos a hacer dos temas Uno es un tema más conocido, seguramente lo reconoce Y el último es un tema mío que tampoco ha salido Están ahí como en camino de ser grabados y demás Así que bueno, nuevamente agradecerles y quiero un fuerte aplauso para ustedes Para ustedes que se han llegado a compartir Un pacto para vivir Pegándonos una sonrisa Y el último es un tema como en camino de ser grabados De los restos de un amor Por otro camino reto A la desesperación Pese a la secuencia Cuento de perdón Seis años así Escapando al mismo lugar Con mi fantasía Buscando tu cuerpo Otra voz Fui con sufrimiento infierno Con mi fantasía Y en mi todo Siempre No, no, no Siempre No Oh, 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 oh I, 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 I... Si te tuviera aquí cuando hago esta canción me sentiría el rasgo No tengo miedo, no me vas a brindar No me encontré el infierno, milagro y resurrección Y eso que estaba tieso, bajo tu alcohó El poder siempre manda, sin para tenerte aquí Había que maltratarte, no, no puedo hacerlo Solo soy Dios, dinero, briso rojo y tierno Y de lo que me hace amor Y hoy quiero dar la legenda a esta su prescripción Oh, oh 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 Bueno, nos vamos Ha sido un placer compartir Me agradezco la amabilidad El respeto El escuchar Acompañar Acompañar sobre todo El arte independiente Las canciones nuevas Para mí es muy importante eso Así que les agradezco mucho Gracias, muchísimas gracias por venir Y nos vamos Nos vamos Con un tema bien En el adentro de la vida Ella fue arrastrando heridas Muy difícil de sanar Fueron tantos sueños destrozados Tantos besos olvidados Tanta pena en soledad Y aunque no haya nadie A ver la entienda Ella sigue a su bandera Por su niño y por su mar Y ya no hay nada Y ya no hay nada Y la de neva No importa Y lo que va a pasar Será la luz Tanta pena en soledad Será la luz Que tiene la luz en mí Tengo a bailar Y me agradeciendo lo divino Que tan rojo no puede volver a ser feliz Y aunque no haya nadie que esté quieta Ella sigue a su manera por su niño y por su paz Y ya no hay nada que la detenga No le importa lo que venga ni lo que vaya a pasar Será la luna que comprenda tus heridas Será la luna que revela tus sentidos Te irás bailando, agradeciendo lo divino Te irás bailando, agradeciendo lo divino Será la luna que comprenda tus heridas Será la luna que revela tus sentidos Te irás bailando, agradeciendo lo divino Te canto todo por volver a ser feliz 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 Muchísimas gracias Nos vamos Te canto todo por volver a ser feliz 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 Para mí te iré en mi mano, cuando me la quedaré en la leche que te hace entornar Que tenga la melodía, los tanjes en su cantar El dolor por haber perdido, lo que no se sabe amar Cantar una chacarera de esas que te hacen llorar Amores que se marcharon, recuerdos que no se van A veces me pone triste, lo beso que ya te está Cantar una chacarera de esas que te hacen llorar Qué mal me pagó el olvido, difícil será olvidar Hay cosas que en esta vida se llevan hasta el final Cantar una chacarera de esas que te hacen llorar A veces me pongo el olvido, difícil será olvidar Tu voz son como un consuelo, para que te quitar el final Cantar una chacarera de esas que te hacen llorar ¡Vamos, Matías! ¡Vamos, Matías! ¡Vamos, Matías! ¡Vamos, Matías! Vamos, 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 ¿qué haces? Eh... ¿Qué haces? Entra a mi hogar. Entra a mi hogar. A ver. Samba al bañero. Samba al bañero. Déjame suñar. Déjame suñar. Una cumbia. Una cumbia. ¿Qué hace la onda? ¡La onda! 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 Bueno, hacemos... Comparecés justo con... con todas las personas. Siguiendo la luna no llega de lejos. Lejos como se puede negar. ¡La onda! ¡La onda! ¡La onda! ¡La onda! Ves,ause, ¡La onda! Te juro te cambiaré, te juro te cambiaré Algo con trenita en el control del mar Por lo mucho bajaría el sol O que hundiría en el mar Y esto parece verdad para mí Siguiendo la luna y su vuelta invisible La noche seguro que alcanzará Son casi las cuatro de la madrugada Mi casa me llaman cruzando ese mar Vamos mi cariño que todo está bien Que el calor te cambiaré Y el culo te cambiaré Amor con trenita en el control del mar Por lo mucho bajaría el sol O que hundiría en el mar Y esto parece verdad para mí Vamos mi cariño que todo está bien Que el calor te cambiaré Amor con trenita en el control del mar Por lo mucho bajaría el sol O que hundiría en el mar Y esto parece real para mí Amor con trenita en el control del mar ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!